Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal cómo están? Gracias. 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 Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Esperando que se encuentren muy bien. Buenas noches, ya estamos con el tiempo justo para iniciar esta jornada. Mientras tanto, pues, esperando que los demás se incorporen a la sesión, se incorporen a la llamada y, pues, que sacamos provecho, ¿verdad?, de la actividad que vamos a desarrollar. Yo sé que el esfuerzo que cada uno de ustedes, ¿verdad? Emprende en esta hora, ¿verdad? Es muy valioso y pues de una u otra manera, ¿verdad? Vamos aprendiendo, vamos avanzando un poco más. He compartido, ¿verdad? Un pequeño archivo, siempre dándole continuidad al tema anterior, porque si ustedes revisan en el material de apoyo, pues continuamos siempre con lo que es la parte de asignación de contraseñas a los libros, a las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Yo el día de ayer pues lo abarqué completamente. Tomé a bien, ¿verdad? Retomar el tema una vez más, ¿verdad? Dar un pequeño refuerzo y al mismo tiempo pues voy a dar un plus en lo que es la temática, algo pues que también les va a servir muchísimo y este también pues vamos a revisar o hacer un pequeño repaso de algunas funciones que ya se trabajaron, pero no está de más, ¿verdad? Al volver a reforzar un poco algunos de esos temas, aunque ya se hayan trabajado, practicándolo, ¿verdad? Y dándole pues otro enfoque. Así es que ahí les he compartido el archivo. Y pues no está de más también, ¿verdad? La participación de ustedes, el que compartan sus plantillas, el que compartan el avance que van realizando y pues que también den un aporte a lo que es la clase. Eso es también bastante bueno. Bien, voy a compartir pues la presentación así a grosso modo para revisar el tema de la sesión, ¿verdad? Que va enfocado a la programación que ustedes tienen dentro del material de apoyo, que sería siempre pues la parte de la asignación de contraseñas, parte 2. Si ustedes revisan el material, pues es de darle continuidad al tema del cifrado con contraseñas. Bien, sesión número 14 y pues siempre nos enfocamos, ¿verdad? En un objetivo acorde a la sesión que estamos trabajando y pues vamos a darle una continuidad al uso de contraseñas, ¿verdad? Para poder restringir la manipulación indebida, ¿verdad? De lo que nosotros manejamos en una tabla de datos, de lo que nosotros administramos en un libro. Y pues lo vamos a trabajar haciendo uso del siguiente procedimiento. El día de ayer, ¿verdad? Mencionamos que una contraseña, ¿verdad? Es una frase, es una palabra que nosotros asignamos muchas veces a un correo electrónico, a una plataforma, a la creación de una cuenta, ¿sí? Es decir, es un dato que se cifra mediante asteriscos, ¿sí? Si una persona cualquiera no lo puede visualizar, solamente nosotros sabemos cuál es, ¿verdad? Porque la pensamos, no la mencionamos y pues al momento de escribirla se muestra de una forma cifrada. Se muestra, ¿verdad? Por medio de asteriscos y no se identifica qué es. En algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando se trabaja a nivel web, a nivel de internet, a nivel de plataformas o a nivel de correo electrónico, tendemos a guardar esas contraseñas, ¿sí? Y muchos de los navegadores, Google Chrome, por ejemplo, actualmente pues lo permite que usted guarde las contraseñas en el dispositivo que usted esté utilizando, ¿verdad? La computadora, el teléfono, el iPad, la tablet, etc. Ahora, siempre y cuando pues sea un dispositivo que solamente nosotros lo utilicemos pues de una manera personal y no se tenga que compartir con otros usuarios. Ahora, en el caso de los archivos de Excel, ya aquí, ¿verdad? Trabajamos con una contraseña un poco más diferente, tal vez a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? En mi teléfono pues yo sé que solamente yo lo utilizo y si olvido una contraseña, ¿verdad? Me pregunta una, me hace una pregunta clave o guardo esa contraseña. Pero en Excel es diferente porque si ustedes se fijaron, el día de ayer no hubo ningún paso donde yo asignase un método de recuperación de mi archivo. No lo tenemos. Entonces, ¿qué implica o qué significa eso? Que tengo que tener mucho cuidado al momento que escribo la contraseña. Estoy utilizando mayúsculas o minúsculas, letras o números combinados, caracteres especiales, un paréntesis, un hashtag, un asterisco, una pleca, un guión bajo, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento pues de cifrar las contraseñas. Revisamos el día de ayer que tenemos pues en la sección de archivo, es donde yo puedo también asignar las contraseñas y pues veíamos dentro de las alternativas que tenemos para cifrar con contraseña al momento de darle una apertura al documento. Al momento de que yo abro un archivo, no me lo permita. No puedo acceder a otros documentos que no son míos, pero sí puedo agregar una contraseña para que no hayan otros usuarios que tiendan a revisar mi información, sobre todo si es algo confidencial. También revisamos, ¿verdad?, proteger hoja, que es otra alternativa donde se controlan ciertos cambios que tal vez otros usuarios pueden hacer sobre mi archivo, sobre mi libro, ¿sí? En lo que es la parte de las hojas, veíamos que yo puedo proteger el contenido de que otra persona no altere información, de que otra persona no me borre mis fórmulas o mis funciones que tal vez me han costado mucho, ¿verdad?, para trabajarlas. También, ¿verdad?, revisamos la estructura, la protección de la estructura de un libro, ¿verdad? Eliminar una hoja de cálculo, cambiarle el nombre a una hoja de cálculo, mover o copiar una hoja de cálculo dentro de un libro. Entonces, son tres alternativas, pues, que se revisaron. Yo las trabajé de una sola vez y ya, pues, veíamos, ¿verdad?, en esta parte de la estructura de los contenidos que había que darle continuidad. Yo sé que ya lo trabajamos, ¿verdad?, pero vamos a reforzarlo y al mismo tiempo voy a dar un plus a lo que es esta jornada, ¿verdad?, que estamos ahorita. Excel, ¿verdad?, como veíamos, nos solicita dos veces, ¿verdad?, la asignación de la contraseña. Cuando usted asigna el password, cuando usted asigna la clave, ¿verdad?, una vez más, usted debe de volver a escribirla, sí, de confirmar esa contraseña. Si no se especifica la contraseña, ¿verdad?, que sea correcta o la contraseña que esté registrada, no podrá abrir el libro, no podrá abrir el archivo. Por lo tanto, ¿verdad?, va a ser complicado, ¿sí?, ver el contenido del documento. Y para remover este tipo de protección, ¿verdad?, yo necesito abrir el archivo para poder eliminar esa contraseña, ¿sí? O sea, una vez usted coloca la contraseña y quiere quitarla, es necesario abrirlo para poder acceder al mismo proceso. Archivo, cifrar con contraseña y poder desactivarlo. Bien. Vamos a trabajar entonces en el documento que les compartí. Espero que ya lo tengan. Bien. Vamos a comenzar ahorita, ¿verdad?, con lo que es la parte de fórmulas 3D que les preparé por acá, ¿verdad?, este ejercicio, con el objetivo de realizar fórmulas entre hojas de cálculo. Luego de ello, ¿verdad?, vamos a proteger las hojas y vamos a asignar una vez más, ¿verdad?, lo que es la parte del cifrado con contraseñas. Si usted observa, ¿verdad?, tenemos la hoja de enero. Cheque, por favor. Enero, febrero, marzo. Muy bien. Erika, ¿qué observa en las tres hojas de cálculo? De enero, febrero y marzo. Ahí está, la de marzo, la de febrero y la de enero. ¿Me ayuda, Erika? Que es el mismo, los mismos cuadros, solo que con diferentes salarios. Ajá, muy bien. Son la misma tabla, ¿verdad? Muy bien. Bien, Catalina, ¿qué más? ¿Qué más observa? También estoy viendo que en cada cuadro varía el pago por hora extra. Por hora, perdón. Ajá, ajá. Si se fijan en los nombres, ¿verdad?, en los nombres de los empleados, son los mismos, ¿verdad? Como dijo la compañera, tiene la misma estructura, es el mismo cuadro, pero sí, algunos datos varían. Probablemente, Oscar Ramírez, en el mes de enero, ¿verdad?, tiene un salario que se, que generó un descuento, un salario neto, ¿verdad?, acorde al descuento que le hicieron. Pero, en febrero, tiene otro, ¿sí? Tiene otro, otro descuento, ¿sí? Oscar Ramírez del departamento de ventas, seleccionando un, un empleado específico. Lo mismo, ¿verdad?, para el mes de, de marzo. Si usted observa, pues, ha tenido un aumento. Y, pues, al final de cada una de las tablas, observe, pues, tenemos los respectivos totales en cada una de las columnas, ¿sí? En marzo, en febrero, ¿sí? Ahí te voy a aumentar un poquitito la letra, para que ustedes lo vean. En enero, también. Bien. Sí. Ahora bien, tengo por acá, ¿verdad?, la hoja de cálculo que se llama final fórmulas 3D. Si usted se fija, ¿verdad?, tengo a la derecha los indicadores de los valores totales por trimestre. Esto me va a permitir elaborar fórmulas 3D. ¿Sí? Así se le denomina, fórmulas 3D. Para trabajar este tipo de fórmulas, señores, es necesario, como mencionó la compañera, que nuestras tablas sean iguales en cuanto, en cuanto a estructura, en cuanto a cierta información que se esté controlando dentro de, dentro de cada tabla, sea la misma. los valores, los resultados, podrían variar, pero sí es necesario que las hojas que van a ser partícipes dentro de esta fórmula estén ubicados en el mismo rango de celda. Para el caso de enero, tengo acá, ¿verdad?, el nombre de los trabajadores, el número correlativo, el departamento en el cual están laborando, el salario bruto, el descuento y el salario neto. Entonces, esta información es la que yo estoy administrando en la hoja 1 de enero. Ojo, deben de tener también los mismos números de registros, los mismos números de datos y en la misma ubicación para poder generar un buen resultado haciendo uso de fórmulas 3D. Ahora, tengo acá, ¿verdad?, los totales, los totales de las horas trabajadas, miren, en la celda C24, en enero D24, E24, F24, son los totales que yo tengo de cada una de las columnas. Voy a febrero, igual, miren, C24, D24, E y F. Lo mismo para marzo. Entonces, esto sí me va a servir a mí para poder generar un resumen haciendo uso de fórmulas 3D. Sí, bueno, ya tenemos enero, febrero y marzo, sí, prácticamente los primeros tres meses del año a mí me están pidiendo pues un resumen de las ventas de los primeros tres meses del año. Tengo que sacar un consolidado de las horas trabajadas, del salario bruto, de los descuentos, del salario neto, etcétera. De cada uno de los empleados acorde a los departamentos que yo estoy administrando. Entonces, acá en la última hoja que se llama final 3D es donde yo voy a consolidar eso. me pide el total de descuentos por trimestre. Sí, el total de descuentos por trimestre. Ojo, es necesario que la estructura esté en la misma ubicación de celdas para las tres hojas de cálculo para enero, febrero, marzo o abril si yo lo tuviese para un periodo para los primeros cuatro meses. Independientemente de las hojas deben de estar los datos en el mismo rango de celdas. Entonces, me pide acá el total de descuentos del trimestre. Como es un total, Iván Portillo, ¿qué tipo de función considera usted que puedo aplicar para este resultado? ¿Qué tipo de función me está diciendo el total de descuentos por trimestre? ¿Qué tipo de función puedo aplicar? A ver. Será el de suma, Liz. Una suma, muy bien, sí, una suma. La misma, el mismo ítem me lo dice, un total de descuentos, una suma. Igual suma, abro paréntesis, igual suma, abro paréntesis, hago clic en enero, me pide total de descuentos. Me voy entonces a enero, perdón, enero, y voy a buscar la columna del total de descuentos, que en este caso, mire, sería la columna E. No voy a seleccionar este rango, sino que voy a hacer clic en el total. Aquí está, ¿eh? Sabiendo que en febrero y marzo estoy manejando la misma información, solamente voy a presionar de mi teclado la tecla Shift y sin soltar la tecla Shift, tengo dos teclas Shift, a la izquierda arriba de Control y a la derecha abajito de la tecla Enter. Bueno, esa es la ubicación de mi teclado, pero que también para ustedes. Es una flechita arriba. Entonces, presiono Shift y sin soltar, mire, hago clic en febrero, marzo. Vea, no tengo que irme a febrero y hacer clic en la celda, no tengo que irme a marzo y hacer clic en la celda, no, no, no. Por eso es que se trata la manera de ubicar en las mismas celdas los resultados requeridos para cada una de las tablas que se están administrando en cada hoja de cálculo. Si usted observa en la parte superior de la función de la barra de fórmulas, notemos igual suma enero dos puntos marzo. Y me me da el indicador de la celda E24 que es la que está en común los datos para desde enero hasta marzo. Identifique que entre medio de enero están los dos puntos. Los dos puntos es un signo de puntuación que conocemos. Son los signos. Este signo me permite a mí poder identificar un rango de celdas. De la misma manera se trabaja con la selección de hojas de cálculo. Entonces aquí yo estoy seleccionando un rango de hojas de cálculo. Bueno, cierro paréntesis y enter. Mire, Denise, porque no se fue, le dio clic a la celda, más clic a la otra celda, más clic a la otra celda. Sí se pudo haber hecho, pero si usted observa de una sola vez yo tomo las hojas de cálculo sin necesidad de hacer, de clickear dentro de la hoja andar buscando la celda. Y no lo hice así porque estoy utilizando la función suma. ¿Dudas o inquietudes? ¿Todo bien? Yo podría repetir la fórmula y con gusto. Veamos ahora con esta, la voy a hacer con el total de horas trabajadas trimestre. Si usted observa, nos vamos a enero. En enero, aquí está, vamos a hacer un poquitito más grande. En enero, acá tengo en la columna C, cheque la verdad, también hay usted en su plantilla, en la hoja de enero, tengo las horas trabajadas. Y en febrero, también, mire, voy a hacerlo más grande, estoy copiando el formato, voy a la brochita y lo copio también para marzo. Estas son las horas trabajadas. en cada hoja de cálculo, mire, hay una suma, en cada hoja de cálculo de febrero, sí, de marzo, de enero, hay una suma. Entonces, me está pidiendo el consolidado del total de horas trabajadas. Entonces, como es un total, lo mencionó Erika, una suma, ¿verdad? Cuando nos digan total es de suma. Cuando nos digan cuente cuántas horas son arriba de ocho, va entonces contar a punto cinco. Igual, uy, suma. Igual suma. Coloco la función donde quiero el resultado. abro paréntesis, me desplazo a enero y hago clic en el total. Aquí porque ya lo teníamos, ¿verdad? Ya las tablas están creadas ya en el mes de enero. Yo trabajé los totales, en el mes de enero pues tuve que sacar planilla para los descuentos, para el salario neto, y saqué los totales de cada uno de los datos que estoy administrando. Saqué el total de las horas trabajadas, he sacado el total del salario bruto, he sacado el total de los descuentos y he sacado el total del salario neto en cada columna. Entonces, hago clic en el total de horas trabajadas. Bien, como tengo la misma estructura, Lilian, en febrero y marzo, no tengo que irme a febrero y darle clic a la celda. No tengo que irme a marzo y dar clic a la celda. Simplemente presiono la tecla shift y sin soltar hago clic en D, perdón, no, 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 lo voy a volver a hacer, perdón, me equivoqué. Igual, suma, me voy a enero, hago clic en C24, presiono la tecla shift y sin soltar hago clic en febrero y en marzo. ¿Ya? Cierro paréntesis, sí, cierro paréntesis. entonces, si usted observa acá, mire, el rango no es un rango de celdas, no, 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 no es un rango de celdas, es un rango, es un rango de hojas de cálculo, pero toma como base la celda C24, la celda C24 desde enero a marzo. ¿Me doy a entender ahora? Ok, lo estoy intentando hacer ahora, y voy a ver si me sale. Si gusta, compárteme. Compárteme su pantalla. Por favor. Veo que Vladimir ya lo hizo. Ah, muy bien, Vladimir, gracias. Voy a entrar de la, estoy trabajando nada más con el teléfono y en la computadora estoy trabajando. Ah, ya. Sí, sí, sí. Voy a ver si le puedo conmigo. He visto el de luz. Voy a el de luz. Dos treinta y siete. Vamos a ver a mí cuánto me dio. Sí. Dos, dos mil trescientos treinta y siete horas, sí. Haga el total del descuento, hagan el salario neto promedio, en el salario neto promedio va a ser la función promedio, va a ser la función promedio. Sí. ¿Me va a compartir Lilian? Perdón. Ah, me dijo que estaba en el teléfono, ¿verdad? Conectada. bien, no sé quién más me quiere compartir para verle si ha tenido algún inconveniente con las fórmulas 3D. Si usted dice... Perdón. Sí, dígame. Tengo una, una consulta. Vaya, suponiendo de que, por ejemplo, en marzo ingrese un nuevo empleado, en este caso se le agregaría la tabla en marzo y los otros dos meses quedaría la fila en blanco. Sí, tendría que quedar la fila en blanco, exacto. Sí, porque decíamos si ha ingresado en marzo, implica pues que en enero y febrero no ha tenido nada. Ajá, tendría que, es decir, en las filas, en las, en las, en las filas, en las filas de enero y de marzo habría que generar el espacio para, para que en el consolidado se, se actualice pues la información. Ajá. Ajá. Tendría que, ya luego que usted, eh, ya, digamos, enero, febrero y marzo, que es un primer trimestre, entonces usted tendría que preparar la estructura de las mismas tablas para abril, mayo y junio. Sí, para ir generando. Ajá. Ok. Sí, este tipo de funciones, este tipo, no, no tal vez funciones, porque ustedes, así estamos utilizando las mismas, promedio, suma, max, que son las funciones estadísticas. Entonces, este tipo de estructuras de fórmulas sirve mucho, es, es bastante útil cuando nosotros tenemos tablas de datos que son muy frecuentes, sí, datos comunes para, eh, los controles de los meses, ya, o sea, cuando llevan la misma estructura, por eso es que insistí al inicio, ¿verdad? Para generar esto, pues, este, las tablas deben de tener la misma estructura, eh, la ubicación debe de ser la misma, ¿verdad? para que esto funcione. Esto es parte de lo que vamos a trabajar mañana con lo que es la consolidación de datos, ¿verdad? Lo único que acá estamos consolidando, haciendo uso de fórmulas 3D, pero hay otras maneras también de consolidar. Aquí me estoy adelantando un poquitito al trabajo de mañana, lo único que, revisando, pues, los temas se ha enfocado de otra manera, ¿verdad? Esta sería una de las formas de consolidar. Pero sí, en ese caso, como usted menciona, de al haber un nuevo registro, en alguna de las bases de datos, habría, pues, que modificar las anteriores solamente para dejar esos espacios, y que se genere el resultado, ¿verdad? Porque como nosotros estamos tomando la misma celda, para las tres hojas que participan dentro de esas fórmulas 3D. Bien, Lilian, me comenta si le funcionó. Ah, ok, ajá. Bien, hagámosle el salario neto promedio. Ubíquese, por favor, ahí en J7. Ah, no, J10. Acá, ¿verdad? Me pide salario neto promedio. Igual promedio. Abra paréntesis. Nos vamos a la hoja de enero, y seleccionamos, ¿verdad? Ahí, exacto, F, baje, por favor. Ahí sería F24, salario neto. Sería la última columna, ese. Ahora presiona Shift, y sin soltar, haga clic en febrero, y marzo. Cierre paréntesis, y enter. No, cierre paréntesis. Enter. Bien, les dio 7017.09. ¿La limita? Sí, sí. Ok, vamos con el siguiente. Ok, gracias. Vamos con el siguiente, Lilian, ahí en J9, 12. El máximo, el máximo en salario neto otorgado. Igual max, igual max, abrimos paréntesis, y seleccionamos, y nos vamos a elegir el neto. Shift, ah, no, 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 no. Ah, sí, sería ese. Apareció el Shift, y sin soltar, enero, febrero, y marzo. Vamos a sacar el más, el mayor. Enter. ¿Les dio 7,875? Sí. Sí, sí, eso me dio. Bien, en el primero, Lilian, que quizás fue el que no le había salido todavía, suma, igual suma, abre paréntesis, igual suma, abre paréntesis, y hacemos clic en enero, el total de descuentos, exacto. Shift, febrero, y marzo. Enter. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes? Sí, ya. Gracias. Entonces, teniendo acá, verdad, ya este, este modo, ah, muy bien, ahí Teresa me está compartiendo también, en su archivo, por el chat. Ok. Muy bien, ahí están los resultados. Aplíquenle color a cada una de las hojas. Les va a cambiar. Gracias, Teresa, y Lilian lo compartió. Bien, voy a compartir una vez más, y pues, aprovechando que tenemos, pues, que hemos trabajado en esta hoja de cálculo, ¿verdad? Si usted visualiza, acá tenemos diversas fórmulas, yo no los hice, pero acá están, ¿verdad? Y usted, pues, también los que han compartido, ya lo tienen. Trabajamos, ¿verdad? Dentro de lo que es la sección de archivo, información, y mencionamos, ¿verdad? Que acá nosotros podemos proteger el libro, cifrar con contraseña, proteger la hoja actual, y proteger la estructura del libro, como también visualizarlo en el menú revisar, elija, por favor, proteger hoja, proteger hoja. Le vamos a asignar acá la contraseña datos. Aquí automáticamente, pues, no se visualiza, y como bien mencioné, no tengo la alternativa de poder asignar un método de recuperación. ¿Qué me hizo falta aquí? Hay algo que no he hecho. ¿Qué me faltó hacer? ¿Cómo? Proteger el libro. ¿Qué me faltó? Vean, estoy en protección de hoja. Le voy a dar a aceptar, para que vean. Vuelvo a escribir la contraseña. Seleccionar el rango. Datos. Vaya. Mira. Aquí protegí la hoja. Si me permite, perdón, no me permite borrar, mire. Me voy al menú inicio, y las opciones de formato están bloqueadas. Yo quiero agregar acá, borrar a Oscar Ramírez, clic derecho, en borrar contenido, también. Pero, mire, ¿qué observa? Mire. ¿Qué observa? Se ven las fórmulas. Se ven las fórmulas. Y se fijaron que ayer no se veían, ¿verdad? ¿Qué nos faltó hacer? Ocultarlos. Ocultarlos. Exactos. Me hizo falta, ¿verdad? Activar la herramienta de ocultar celdas. ¿Verdad? Eso sí me faltó. ¿Para qué? Con el objetivo, ¿verdad? De que no se visualicen las fórmulas. Lo voy a hacer en enero, porque aquí hay más fórmulas. Mire. En la hoja de, bueno, de febrero y marzo también hay fórmulas. Aquí tengo el salario bruto, ¿verdad? Aquí está el pago por hora y hay referencias absolutas. Está también el descuento. También, mire, hay una función sí, una función lógica en cada una de las celdas. Y abajo, pues, que también tengo las sumas. Sí, tengo los totales. Entonces, esta hoja, esta hoja, ¿verdad? Tiene varias fórmulas que yo no quiero que las vean. Entonces, voy a seleccionarlas. Toda la tabla de preferencia, quizás toda esta área. Toda esta área. Ya. Nos vamos acá a esta sección. Proteger. Ocultar. Proteger. Ocultar. Es decir, que antes de proteger la hoja, si dentro de esa protección yo no quiero que se vean mis fórmulas, las funciones que he utilizado, entonces, oculto las celdas. Sí. Aparentemente, ¿verdad? Las oculto. Los valores numéricos se ven. ¿Verdad? Bien. Aceptar. Y ahora, pues, me voy a revisar. Proteger hoja. Y aquí es donde le vamos a poner. Un, dos, tres. Aceptar. Vuelvo a escribir para proceder con la contraseña. Un, dos, tres. Aceptar. Entonces, si checamos, mire, ay, ya no se ven las fórmulas, ahí están. Ya no se ven. Yo quiero borrar. Sí, puedo seleccionar si me lo permite, pero no puedo alterar los datos. Yo quiero agregar acá, mire, cambiar departamento porque ella no es de producción, ella es de venta. No me lo permite. Entonces, ese tipo de acciones, pues, nos ayuda mucho, ¿verdad? A proteger nuestros datos, a proteger nuestros archivos, la información, ¿verdad? Se puede dar el caso de utilizar este tipo de herramientas cuando se comparte, más que todo, cuando se comparten libros bajo red, ¿verdad? Entonces, este, no queremos que otro usuario ingrese, pues, a mi hoja de cálculo. De esa manera, pues, yo la protejo. O sea, sí, él va a poder entrar, ¿verdad? Yo puedo hacer clic acá en febrero, yo sé que Erika es la que se encarga de sacar los resultados, ¿verdad? Entonces, sí, yo puedo entrar, puedo ver, pero checarle sus fórmulas o sus funciones, tal vez no, porque ella ha protegido en ese momento. Ahora bien, cuando sea, en este caso, yo la dueña de la protección, ¿sí? Entonces, aquí, pues, yo no podría agregar más información. En todo caso, tengo que desprotegerla, actualizar los datos que sean necesarios y después la vuelvo a proteger para dejar, pues, ya la hoja específica ya un poco más protegida, ¿verdad? esa es la idea, ese es el objetivo. Como también, ¿verdad? Revisamos lo que fue la estructura del libro, que también la vimos, ¿verdad? Proteger la estructura del libro, lo cual no me permite cambios en cuanto a las hojas de cálculo, sobre todo eso. Mover, ¿sí? Ya no puedo eliminar, cambiar, ocultar las hojas de cálculo, no me lo permite. Sí. Sí me permite proteger la hoja, si usted se fija, esa sí está activa, ahí sí, ¿verdad? Es decir que acá, pues, tal vez yo podría irme a finales y, pues, colocar aquí algún dato, tampoco me lo permite. ¿Por qué? Porque la estructura del libro, ¿verdad? Está protegida. Archivo, proteger libro y acá pues yo puedo desproteger tanto la hoja como desproteger la estructura. Aquí creo que ya está, sí, ya está desprotegido. Muy bien, sin dudas o inquietudes ahorita. Vámonos a la hoja de cálculo que se llama hoja 1. Cambiele nombre, por favor, y le va a llamar planilla. Cambiele nombre a la hoja de cálculo que se llama hoja 1 por planilla y vamos a generar acá en la columna A vamos a insertar una columna. Clic derecho insertar. Le vamos a poner código. 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 Bien, vamos a generar entonces el código. Vamos a utilizar la función izquierda, ¿verdad? Para poder generarlo. Vean que hace un par de clases, ¿verdad? Nosotros tomamos ese tipo de funciones para poder concatenar, para poder unir, para poder extraer ciertos caracteres, combinándolo con izquierda y derecha. bien, vamos a hacer igual izquierda, le abrí paréntesis y voy a seleccionar, voy a seleccionar los dos primeros caracteres del apellido. Entonces, voy a seleccionar E2, punto y coma y ahora defino el número de caracteres que serían dos caracteres. Enter. Y aquí tengo, ¿verdad? AL. Igual, izquierda, la cadena de texto que es el apellido, punto y coma 2. 2 porque yo quiero dos caracteres del lado de izquierda a derecha. voy a unir as person, voy a unir el ID de una sola vez, coloco el ID, voy a unir un pequeño guión y voy a unir el código postal, ¿sí? Es decir, la celda J2 unido a J2. Mire, y le pudo haber puesto de izquierda y los cuatro caracteres, los tres caracteres, sí, pude haberlo puesto, pero aquí de una sola vez defino, ¿verdad? Que una todo el contenido. Cierro, ah no, no he abierto ningún paréntesis, solo con la izquierda. Bien, revisemos por favor la fórmula que estamos utilizando y ahora Enter. Aquí hemos generado un código. Autorrellénalo por favor para toda la tabla. Ahí está, mira, autorrellenado para toda la tabla. Puede, puede poner la fórmula nuevamente, no me dio, no sé en qué me equivoqué. Vamos a compartir otra vez. ¿Ve? igual izquierda. Abro paréntesis, E2. ¿Quién es E2? El apellido. Punto y coma. Revisen por favor la sintaxis. Vean de que en algunos no es coma, sino que es punto y coma. Cheque eso, por favor. Luego, Asperson unido a C2. ¿Y qué es C2? El ID. Únale de una sola vez el ID. Únale, por favor, el carácter o el símbolo para que separe del ID con el código correlativo. Perdón, con el código postal. Con el código postal. Y luego, que una el código postal. ¿Qué es C2? Bien, verifique. ¿Me comenta si le funcionó, Catalina? Sí, ahora sí, ya me funcionó. Gracias. Bien, veía ahorita en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Marisol envió la captura también de los resultados, de las fórmulas 3D y también Elisa, ahí la mandó. Muy bien. Y también Catalina de León, también ahí lo mandó. Muy bien. Entonces, hacemos Enter y auto rellenen para que le aparezcan pues los resultados en toda la planilla, ¿verdad? Es que es bastante larga. bien, ahí tenemos el código generado. Bien, ahí Graciela también me está mandando la de los códigos. Ajá, muy bien. Ok. Vámonos ahora a la principal y le vamos a colocar acá Insertar Word Art Elija el diseño que más le guste. Mire, acá en el menú Insertar Texto Elija el diseño de que más le guste y le vamos a poner Menú de Navegación. Menú de Navegación. Repito, Insertar Word Art y elija el que le guste. Bien, vamos a crear acá esta figura. Aquí usted pues la puede aplicar el formato que más le parezca y le vamos a poner acá la niña. Fíjate la manera pues de mejorar acá el formato para que nos quede como de forma gráfica y no tan no tan simple, ¿verdad? Solamente colocar los nombres. Ir a planilla ¿sí? Mire, ¿puedo copiar esta misma y la puedo pegar? Claro que sí, ¿verdad? Si ya tiene la misma estructura del tamaño de la letra, del color de relleno y todo eso, ¿verdad? Usted puede dejar la misma. Si le quiere poner un efecto, una sombra, ahí usted lo asigna, mire. Entonces, esta misma la podemos copiar. Presiono control y cuando aparece, mire, ahí una cruzita delgadita la arrastra. voy a volver a repetir. Seleccione la forma en formato, acá en los efectos, puede poner un iluminado, queda más simpática, acá en los estilos de forma, le pone el color, en el contorno, para la orillita, para el borde y escribe el texto, ¿verdad? Y le cambia el color de la letra, el tamaño. Bien, luego, voy a copiarla, presiono control, teniéndola seleccionada, y arrastro hacia abajo. Bien, esta le va a poner, ir a planilla, ir a enero, esta misma, a marzo, en febrero, con shift, la puedo seleccionar las tres, o puede ser uso de copy paste, ¿verdad? ir a enero, febrero, marzo, ir a hoja final, ir a hoja final, esta la vamos a borrar, o le puedo poner consolidado, ir a consolidado, vean de que los hipervínculos no solamente los podemos crear con el texto que escribimos en cada una de las celdas, ¿verdad? ¿verdad? ya, bien, ahora creamosle los enlaces, selecciono acá el objeto, miren, clic derecho, hipervínculo, o si no, acá en insertar, hipervínculo, tengo que seleccionar el objeto para que esto funcione, hipervínculo, selecciono lugar de este documento, y hago clic en planilla, aceptar, mire, pero yo estoy moviendo el mouse y no me aparece la manita, hago clic afuera, y ahora sí, mire, selecciono enero, hipervínculo, lugar de este documento, enero, y aquí me aparece, hipervínculo, febrero, hipervínculo, marzo, hipervínculo, final, consolidado, link en febrero, lo que seleccionó siempre enero, de veras, vamos a ver, voy a hacer clic derecho, modificar hipervínculo, ah, sí, tienes razón, gracias, febrero, y quiero ver esta, marzo, así, ese sí, tiene marzo, bien, y tenemos nuestro menú de navegación, pues ya un poco más gráfico, más llamativo, ¿verdad? Entonces, hago clic en marzo, por ejemplo, y me lleva a la hoja de marzo, podría crear acá un botoncito que me permita regresar al menú gráfico, claro que sí, ¿verdad? le vamos a poner una forma, vamos a poner una figurita, esto, le voy a poner ir al menú, o le puedo poner un botón, ¿verdad? también, y de igual manera, le aplico un efecto, le cambio el color, que se vea guapo, ¿verdad? que se vea atractivo, que se vea bonito, así pues llama la atención, ¿verdad? y pues vean de que en Excel no solamente son fórmulas ni funciones, sino que también le podemos dar nuestro toque gráfico, y se ve pues diferente, mire, aquí le apliqué en formato, efecto, acá un preestablecer y elegí uno de estos, mire, ahí va cambiando, se ve bonito, entonces hago el enlace, clic derecho, hipervínculo y vamos a elegir principal, ah, muy bien, ahí estoy viendo la de Graciela, ajá, póngale los efectos Graciela a las flechitas, aceptar, ahí le veo ya su menú, entonces, este mismo puedo copiarlo, puedo hacer esta copia, ¿verdad? para los otros, claro que sí, ¿verdad? clic derecho, copiar y lo pego acá, ah, esta creo que está protegida, esta hoja yo la tengo protegida, ajá, un, dos, tres, uy, ¿cuál contraseña le puse? Ah, creo que era para esta, datos, uy, el derecho de proteger, ahí está, datos, y lo pego también en febrero, ya usted los va adecuando, dígame, Graciela, sí, sé que como ya le coloqué a la flechita, ¿verdad? lo que es para los del hipervínculo, cuando yo quiero dar clic para, para que me aparezca la opción del formato y ponerle lo que es el, el, el efecto 3D, el efecto, ajá, no me da para seleccionar, sino que de un solo me manda, solo lo lleva, va, haga, no haga, no haga clic izquierdo, haga clic derecho de un solo, mira, para que se active el menú contextual, haga clic derecho, aunque no vaya a seleccionar ninguna de las opciones que aparecen en el menú contextual, pero ya lo tiene seleccionado, y ahora ya se va para arriba, formato, efectos, y ya le pone hilos biseles, ¿me? Oh, sí, ya, ya, sí, gracias, bueno, igual en planilla, tal vez este, se pudiese insertar un par de filas, clic derecho, insertar, y ya nos queda, vea que para seleccionarlo igual, ¿verdad? Si usted hace clic, y lo quiere mover, cuesta un poquitito, entonces haga clic derecho, y después a la orillita, ya usted lo mueve, aquí en el caso de la planilla, como no tenemos espacio arriba, estoy insertando unas cuantas filas, ya, vea, enero, ir al menú, consolidar, ir al menú, febrero, ir al menú, etcétera. Muy bien, dudas o inquietudes, señores. todo bien, ok, gracias, bien, voy a pasar lista, Elisa Argueta, presente, eh, sí, ¿verdad? Esmeralda Díaz, presente, Gloria Marina, espérate, espérate, mi amor, va a hablar esta señora, está paseando lista, Gloria, no está, perdón, perdón, luz, sí, verdad, con esto luz, así, ahí está, Gloria, ¿qué traías? Esmeralda Díaz, Isaias, presente, Iván Vladir, presente, José Luis Cortés, presente, José Vladimir, Lilian, presente, gracias, Marisol, Marisol Rizuela, presente, gracias, María Catalina, presente, Graciela, Rocío Beatriz, presente, Sonia, presente, gracias, y Teresa Angélica, presente, gracias, bien señores, muchas gracias por su atención, esperando pues que haya sido gratificante, lo que trabajamos ahora, verdad, damos por finalizada, la esta jornada, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana, buenas noches, ya le voy a poner el punto Gloria, sí, gracias, Gloria, Gloria, sí, le había puesto una asistencia, disculpe, no la había escuchado, bien, buenas noches, no la había escuchado, no la había escuchado, bien, no la había escuchado, ¿no la había escuchado? Gracias.